Claro, los juristas van a decir, bueno, teníamos que legitimizar la proclamación, la independencia de Perú, por eso se tomó el día 28 de julio. Ok, Rubén, entonces, para resolver la duda que has generado a partir de la respuesta de la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre luna llena y luna nueva? La diferencia entre luna nueva y luna llena, muy bien, estaba diciendo justamente mis amigos que, bueno, cada 29 días y medio hay luna nueva y cada 15 días después de la luna nueva hay luna llena. La luna llena es un momento que dura tres días, aproximadamente tres días y medio, que lo que trae son enfrentamientos, discusiones, no entendimiento, hay división. Por eso es que desde la antigüedad, siglos, se viene celebrando la pasión y la muerte del Cristo Jesús en luna llena, porque lo que Él hace es salvar al mundo en el mensaje. ¿Y qué mejor momento que sea luna llena? Bueno, se dice que cuando hay luna llena, el diablo anda suelto. Perfecto. Entonces, cuando hay luna nueva, hay entendimiento, hay comprensión, hay unidad. Por eso es que se rechaza el 15 de julio y se acepta el 28 de julio. Ahora, hay un problema también. Un día como hoy, hace mil, hace 197 años. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando hay luna nueva, en la parte política, hay mucho populismo. ¿Por qué? Porque el presidente está unido a la luna, el sol está unido a la luna. Y cuando la luna y el sol están juntos en luna nueva, el sol simboliza al presidente y la luna al pueblo, entonces están juntos los dos. Y al final, ¿quién gobierna? ¿Gobierna el presidente o gobierna el pueblo? Y todo eso se va a traducir, entre una de sus manifestaciones, digo, como un populismo. Entonces, ¿no puede dominar uno de los dos? ¿O no puede dominar los dos en este caso? Lo ideal hubiera sido que la proclamación no se hubiera dado el día 28 de julio, sino unos días después. Claro, si es que el general San Martín hubiera conocido sobre astrología. Y esto que él perteneció a una logia amazónica. Y en la logia amazónica se estudia la astrología. Pero bueno, eso no ocurrió. Ocurrió más bien que a partir de esa proclamación del 28 de julio, se presentaron varios fenómenos en el cielo. Uno de ellos es la luna nueva. Esa es la segunda pregunta que te quería formular. ¿Cómo estuvo el cielo en ese entonces, el 28 de julio? Bueno, dijimos, lo primero, faltaban unos pocos minutos para que haya luna nueva. Y de acuerdo con la tradición hebrea, cuando faltan minutos o falta un día completo para una luna nueva y se realizan actividades, se emprende algo, se inicia algo, nace algo, ese algo sufre abortos. Se aborta, no concluye bien las cosas. Muy bien, hay una luna nueva y cada 29 días y medio se renueva la luna. Pero en el mundo de la astrología, de la horoscopía, cada día de la vida es igual un año. Por lo tanto, esos 29 días se transforman en 29 años y medio. Y si nosotros sacamos cuentas desde 1821 hasta el presente, vamos a encontrar que siguiendo ciclos de 30 años de prosperidad, en el año 2000 entramos a un nuevo ciclo de prosperidad, que tiene un ascenso de 14 años. Se mantiene cuatro años más aproximadamente y esto llega hasta final de diciembre de 2017. Y a partir de diciembre de 2017 se presenta una cuesta abajo en la prosperidad del Perú. Pero bueno, eso lo podríamos conversar luego. El segundo punto que encontramos en el momento de la juramentación es que hubo una conjunción en el cielo de Júpiter y Saturno. Se acepta por tradición astrológica que cada 20 años se produce un encuentro de Júpiter con Saturno en el cielo y lo que se da es un nuevo orden. Siempre hay nuevos órdenes cada 20 años y en el caso del Perú esto se siente de una manera que cada 20 años de una otra manera queremos cambiar las constituciones en el Perú. Disculpa que te interrumpa ahí Rubén. ¿A qué te refieres con un nuevo orden? Bueno, nuevas políticas, nuevas formas de dirigir el país y también nuevas cartas, nuevos reglamentos. Pero en el Perú, repito, lo estamos tomando como arrinconar a una constitución para que emerja otra. Y tenemos una publicación que la pueden ver justamente en nuestra página web acerca de la décimo tercera constitución que está queriendo aparecer desde el año 1993 que el presidente Fujimori rubrica la decimosegunda constitución, vive amenazada esta constitución. ¿De acuerdo? Con cambiar la constitución al 79 o reformular una nueva, Rubén. ¿Pero por qué es que se quiere, digamos, cambiar esta constitución? Bueno, porque justamente el presidente Fujimori que rubricó la constitución, si no me equivoco, fue el 29 de diciembre del año 93, había luna llena. Entonces ya dijimos que cuando nace algo en luna llena, la gente no lo quiere. Entonces se mantiene la constitución del 93 más por una imposición de un grupo político. Bien, Rubén, nos informan, nuestro queridísimo productor, que tenemos una llamada entrante. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Uy, se fue la llamada. No podemos contestar llamadas en este momento porque no tengo la computadora. Hay un problema con la computadora, así que más bien el tercer punto de lo que se vio en el cielo justamente fue que hubo una conjunción de Urano y Neptuno. Bueno, cada 170 años aproximadamente se producen conjunciones de Urano con Neptuno y se generan ciclos. El Perú está sujeto a un ciclo de desarrollo cultural, desarrollo social que dura 180 años y su manifestación es demasiado lenta. Por eso es que tenemos nosotros, a diferencia de otros países, como por ejemplo Japón, que su ciclo de desarrollo dura como 40, 50 años, el Perú dura 170 años. Entonces por eso nuestro país es demasiado lento en su progreso. Bien, Rubén. Y otro punto que nosotros encontramos es justamente el hecho de que en el cielo, cuando San Martín proclamó una independencia, hubieron dos estrellas, a tres estrellas, que estuvieron, digamos, acompañando esa proclamación. Y esas estrellas, que tienen el nombre de Acelus, lo que producen es pedantería, producen soberbia, producen, digamos, un espíritu ambicioso, pero después se frustran las operaciones. Por eso es que la psicología del peruano, y con esto yo quiero también a la vez pedir disculpas, digamos, si es que lastimo el sentimiento de algunos de nuestros hermanos peruanos. Pero es que justamente desde la proclamación del Perú, lo que nosotros vemos es la falta de la educación, del respeto, somos discriminadores por esas estrellas. Entonces, ese 28 de julio no debería de seguir manteniéndose. Entonces, nosotros somos de la idea de que no deberíamos celebrar el bicentenario, sino ir hacia una segunda república. Esa pregunta te la voy a hacer más tarde, porque quiero saber a qué te refieres, cuál es el fundamento principal para que digas esto. Pero antes yo quiero hacer un anuncio muy importante, Rubén, ya que estamos a puertas ya de la gran presentación. Es que este 31 de julio tenemos una cita muy importante con Rubén Jungbluk en la Feria Internacional del Libro. ¿Qué les parece si vamos a ver un pequeño video y retomamos en breve? Bueno, entonces ya saben, este 31 de julio tenemos una cita importantísima con Rubén Jungbluk en la Feria Internacional del Libro, que vamos a estar presentando el nuevo libro El Factor 3M del Éxito. Si tú quieres saber más, pues no te pierdas esta cita el martes 31 de julio a las 6 de la tarde. No olvides reclamar tu ticket a la hora de entrada, pues vamos a hacer un sorteo de una fecha específica el próximo sábado. Rubén. Y también lo que vamos a hacer es, nos hemos puesto de acuerdo con Exitosa, vamos a sortear el estudio de una carta astral. ¡Bien! Entre todos nuestros amigos que vayan a la presentación de nuestro libro, entre todos, vamos a sortear no solamente lo que ya Beatriz ha indicado, que es darles la fecha para la adopción de una mascota o de, digamos, el nacimiento de una criatura, que es una fecha personalizada, sino el estudio de la carta astral. Muchas personas siempre están llamándonos, comunicándose a nuestra página web www.astrovision.us y están solicitando el análisis de su carta astral, quieren conocer sobre su destino, quieren saber en qué momento pueden hacer inversiones, en qué momento es el más apropiado para salir de sus contratiempos y dificultades. Pues bien, mis amigos, vamos a sortear el estudio de una carta astral. Así que, eso es un regalo de Fiestas Patrias. Debería ser más seguido Fiestas Patrias entonces, Rubén, hay que vivirlas. Yo creo que sí. Ok, Rubén, ya dejemos de lado esa fecha importante que tenemos, que es el 31. No se olviden de invitar a su familia y amigos para que aprendan más de cosmobiología y nos puedan seguir en nuestra programación. Bueno, retomando el tema ya del Perú, Rubén, lo dejamos, dejé en la pregunta acerca del Día de la Independencia, cómo estuvo el cielo, pero yo quiero saber si hubo eclipses antes del 28 de 1921. Ah, bueno, en principio pediría que lean nuestro libro, cuando el cielo se viste de negro, porque justamente tenemos un capítulo extenso dedicado al Perú. Y ahí, en ese capítulo, justamente, mostramos una serie de eclipses que se presentan en el Perú, que han ocurrido, que han ocurrido en los cielos del Perú, que han cruzado, digamos, los cielos del Perú, inclusive desde el año de 1500, 1510 a 1525, que anuncian el final del gobierno de Huayna Capa y también la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Pero también, digamos, hay un eclipse que es muy importante, aparte del año de 1525, que es lo que produce justamente el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa y abre paso a la conquista española en el Perú. El eclipse del año de 1539, que oscureció el Perú y abre el tiempo de la guerra civil entre los españoles y que es a la vez el eclipse del nacimiento de nuestro gran literato, el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay una regla, Beatriz, en el estudio de los eclipses que nos dicen que cada 30 años un mismo eclipse resurge, renace. Entonces, un eclipse que dura 3 a 4 minutos es como un volcán, que pasa años durmiendo, pero despierta de un momento a otro, siguiendo ciclos de 30 años. Y este eclipse de 1539, si seguimos los ciclos de 30 años, vamos a llegar a que estuvo presente en una manifestación de enfrentamiento justamente en los días de la independencia del Perú. Y la independencia del Perú, digamos, estuvo anunciada por los próceres como Francisco de Sela, los hermanos Angulo, Mateo Pumacagua, que respondieron a 3 eclipses de sol que se presentaron justamente entre 1810 a 1815. Y estos eclipses son los que anunciaron, podríamos decir, la independencia del Perú. Pero es muy importante el eclipse del 26 de septiembre de 1810. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese eclipse que oscurició el Perú fue el punto de partida de la revolución o la guerra de la independencia en México. La independencia de México comienza con el llamado grito de dolores en septiembre 16 de 1810. Y todo evento, todo fenómeno tiene una conexión con un eclipse. El eclipse de México, de su independencia, que del inicio de su independencia oscureció el Perú. Y justamente el eclipse de la independencia del Perú, 28 de julio de 1821, es un eclipse que oscureció México. Hay una correlación, por eso es que estos dos países, Perú y México, vivimos hermanados. Sí. Pero hay algo más, que si tuviésemos ya la computadora lista, podríamos mostrar cómo el eclipse del 24 de agosto, perdón, del 27 de agosto de 1821, delimita la frontera norte de México. Sabemos que con la guerra de México con Estados Unidos, México perdió prácticamente la mitad de su territorio. Pero este eclipse del Perú, que vimos justamente, que también sella la independencia de México, es tal vez en los límites de esta nación. Bien, Rubén. Usted nos está viendo a través de Éxitos a Televisión. Y no olvide mandarnos sus preguntas. ¿Quieres saber más acerca de la independencia del Perú? Acerca de nuestro tema principal, que es el Perú ayer, hoy y lo que será mañana. Pues escríbenos en nuestra web. Entra solo a Facebook como Exitosa Go, busca la transmisión en vivo y allí nos vas a encontrar. Mándanos tus datos porque estaremos resolviendo algunas consultas de ustedes. Y también mándenos preguntas referidas al Perú. Porque hoy estamos de fiesta, hoy es 28 de julio. Y si, como bien lo dijo Rubén, queremos hacer un cambio, pues empecemos desde hoy. No esperemos que los otros cambien para recién nosotros seguir en los pasos, sino que empecemos con nosotros mismos. ¿Cierto Rubén? Así es Beatriz. Y aquí tengo justamente... Ya tenemos la comunidad, por arte de magia. En pantalla justamente lo que quería mostrarles. Vean ustedes. El eclipse. Lo tienes que mostrar, a ver. Aquí, lo que pasa es que hubo un pequeño problema ahí con la computadora. Pero aquí tenemos justamente, vean ustedes, el eclipse del 28 de septiembre de 1810, el 21 de enero de 1814, el 27 de julio de 1813. Son los eclipses que anuncian la independencia del Perú. ¿De acuerdo? Y después tenemos ya otros eclipses. ¿Cuántos son Rubén? En realidad, yo he contado 27 eclipses que han oscurecido el Perú desde el año 1810 hasta el año de 1995. Entonces, todos estos eclipses han influido para... Han ido modelando la historia, han ido cambiando la historia del Perú, porque los eclipses producen cambios con enfrentamientos. Justamente, antes de mostrar los siguientes eclipses, vean ustedes, por favor, mis amigos, aquí en pantalla, lo puede mostrar David, ¿cierto? El eclipse de septiembre de 1810, que es el eclipse del inicio de la independencia de México, que comenzó en 1810 y finalmente se sece en 1821. Que también corresponde a las acciones de los próceres del Perú y, digamos, se cierra la independencia de Perú con el eclipse del 27 de agosto de 1821, pero delimitó México. Lo que justamente le quería decir. Entonces, son más de 20 los eclipses que han influido para obtener finalmente la independencia de España, ¿no? Vamos a separarnos de España. Bien, si tú quieres comunicarte con nosotros, llámanos al 251-9422, 251-9422 o al 467-4499, 467-4499. Y es más, ya tenemos una llamada, sí, rapidísima. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a los astros del éxito y felices fiestas. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias, felices fiestas. Mi nombre es Liliana. Liliana, dinos, por favor, tu fecha de nacimiento. El 24 de enero de 1965. Ok, ¿a qué hora? ¿La hora exacta, Liliana? Nací 9.45 de la mañana. Ok. ¿De? ¿En dónde? Nací en el hogar de las maras, en Pueblo Libre, en Lima. En Pueblo Libre. Ok, Liliana, muchísimas gracias por tu llamada. Pueblo Libre, ¿no? Bien, vamos, mientras tú haces la consulta respectiva, Rubén, en tu nueva computadora ya arreglada. Sí. Yo tengo una mención importante que hacerte para este, para esta Feria Internacional del Libro, y es que vamos a estar presentando, si bien es cierto, el nuevo libro de Rubén, pero si tú quieres y estás interesado en la cosmobiología y quieres aprender más sobre estos temas tan importantes, yo te invito a entrar a nuestra página www.epistre.net y allí vas a encontrar muchas promociones, bueno, muchas, algunas promociones de los libros de Rubén. Ok, tenemos packs muy, eh, a un gran precio. Ok, tenemos los libros Volver a Nacer Mudándose de Casa, El Secreto de Tu Hora de Nacimiento, La Mascota del Cambio y la Fortuna, y además te llevas gratis el libro que estará presentando Rubén, es el 31 de julio, a un precio que ni te vas a imaginar. Solo tienes que entrar a www.epistre.net y hacer tu pedido ya. Bien, Rubén, a ver, ¿qué nos tienes que decir respecto a Liliana antes ya de entrar al primer corte comercial? Justamente en pantalla pueden ver el mapa de nuestra amiga Liliana, que está influenciada por dos cuerpos, justamente aquí tenemos nosotros el de Lilith y el de Vesta, que le inclinan a mantener la soltería, ojalá me equivoque y esté casada. Lo que quiero mencionar es de que estos eclipses, el de justamente el 27, hace dos días, ¿de acuerdo? No, ayer, ayer justamente el eclipse, más el eclipse del 11 de agosto, están actuando en la región del horóscopo de ella, que se conoce como la Casa 11, la Casa de los Amigos de los Proyectos y la Casa 5, que es la Casa del Amor, pero también es de la felicidad. Estos eclipses lo que están queriendo por los próximos seis meses es de que busques los mecanismos para ser feliz y estos eclipses justamente te dan esa oportunidad de que encuentres la felicidad que estás deseando bastante tiempo. Nuestra sugerencia es, y no relaciones que la adopción de una mascota es lo que te da la felicidad, pero sí te va a ayudar a encontrar la felicidad, si es que llevas una mascotita a tu casa el 11 de agosto a partir del mediodía. Ok. Rubén, ¿qué te parece si antes del corte vamos con la frase de la semana? Bueno, me parece muy bien. Tiene que ver mucho con la inteligencia. A ver, vamos con la frase, la soltamos entonces. Entonces, existen tres tipos de inteligencia asociadas con Mercurio. La cándida y distraída, conocida como epimetea, la despierta, astuta y con una rápida comprensión, conocida como prometea, y la lenta, que se ubica en el presente, conocida como retrógrada. Si dejas al azar el nacimiento de tu hijo, tan, 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 tan. Rubén, ¿qué nos tienes que responder, Rubén, para terminar la frase? Bueno. No nos digas, ¿qué te parece si primero nos vamos al corte comercial y regresamos con eso? Sí, sí, efectivamente. Entonces, y también no te olvides que regresando del corte, tengo que decirles de qué color se deben vestir esta semana el segmento interesante para todas las personas. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Queridos amigos, compartamos nuestras ganas y nuestros sueños de que esto cambie. Yo, queridos amigos, yo no robo, yo no miento, yo no traiciono a nadie. Yo hoy vengo a expresarles mis sueños y mis ilusiones, porque estoy convencida que todavía existen peruanos honestos y decentes con verdadera vocación de servicio. Y por supuesto que yo voy a demostrar que sí vamos a cambiar Lima. Cambia, todo cambia. No dejemos que nadie rompa nuestros sueños, que nadie termine con esa ilusión que tenemos de cambiar los destinos de Lima. Cambia, todo cambia. Les pido que no nos dejemos robar la esperanza. Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música. Setentas. Ochentas. Noventas. Y más. Disfruta de la señal oficial de Z.Locampop. Encuéntranos en www.radioz.pe Z.Locampop. Señal oficial online. Síguenos en las redes sociales. En Twitter. Arroba exitosa PE. Bien, ya estamos de regreso. Rubén, y ahora sí nos tienes, estás en todo el uso de la palabra para respondernos a... Al pensamiento de la semana, o a la frase, digamos, de la semana. Efectivamente, mis amigos, hay tres tipos de inteligencia, como dije, y ustedes pueden repasar o revisar el video del sábado anterior. Hemos querido repetir esta frase, porque justamente en estos momentos estamos en un momento de mercurio retrógrado. Y la prueba más palpable es que justamente tuve problemas con la computadora. De acuerdo, aparentemente todo estaba bien instalado, pero no funcionaba. Echémosle la culpa a mercurio. Así es que justamente es nuestra salida, echarle la culpa a mercurio retrógrado. Mercurio se acerca a la tierra y somos muchas veces... Más lentos. Tontos en nuestra manera de enfocar las cosas. Está muy cerca la tierra y nos retrasamos o llegamos tarde, en fin. Pero cuando mercurio se aleja de la tierra, ese mercurio que se aleja de la tierra, que se llama Prometeo, hace que nuestra mente sea mucho más ágil, mucho más despierta. De acuerdo, entonces de esa manera explicamos la frase de la semana. Ok, Rubén. Retomando ya el tema que dejamos antes de la frase, y es sobre... Te voy a tocar un punto muy importante que es de Beleguía. Con él se celebró el primer centenario. Correcto, con Augusto Beleguía el primer centenario. Con Augusto Beleguía. Así es, así es. Y ahora nos acercamos, estamos a solo tres años de celebrar el bicentenario, perdón, del Perú. Pero tú eres de las personas que nos dicen que no deberíamos celebrar el bicentenario, sino de reformar una nueva república. Ok. Refundar, perdón. Así es. Bueno, primero para responder acerca del expresidente Augusto Beleguía, considerado como un gran presidente en el Perú, yo la verdad no estoy de acuerdo con ello. Yo tampoco, Rubén. Porque justamente, por un lado, en los tiempos de él, él hizo espaldas a, digamos, el tiempo de la explotación del caucho. ¿De acuerdo? Tuvo que ocurrir primero un eclipse, el del 10 de octubre de 1912, para que se pusiera fin a la era de explotación, abuso y atropello de los amazónicos en la Amazonía del Perú. Y entregó a Arica también. Efectivamente. Y eso es lo que justamente quiero mencionar. A finales de los años 1920, 1930, el planeta Neptuno entra al signo de Virgo. Hay toda una crisis mundial. Él estaba en el gobierno, en su onceño, digamos, como dictador de Augusto Beleguía. Y, digamos, la crisis mundial apuró a que lo retiraran del gobierno, para decirlo de una manera dulce, digamos, en este momento. Pero él es del signo de los peces. Y justamente él estuvo en el gobierno cuando entrega a Arica a los chilenos. ¿Por qué es que se debió esperar, en todo caso, que él no esté en el gobierno? Porque justamente el planeta Neptuno, que es el planeta de los mares, que influencia a los mares, y que estuvo presente de una manera negativa, influenciando al Perú en la guerra del Pacífico, y por eso perdimos en la guerra del Pacífico, este mismo planeta, para los años 1930, le hacía una mala influencia a la gente de Pisces. Y él, estando en el gobierno entonces, en mal contacto con Neptuno, tenía que tener un problema por el mar, o con asuntos vinculados con el mar. Y él justamente pierde, o no pierde, sino cede a Chile, a Arica. Ahora, en relación con el Bicentenario, celebrar el Bicentenario, no estoy de acuerdo, porque justamente es mantener modelos, esquemas, en donde hay mucho centralismo, por más que se está hablando hoy en día de la descentralización, hay marginación del hombre de los Andes, de la Amazonía, y si nosotros continuamos con el esquema del Bicentenario, en la próxima década, y justamente les pido, lean nuestro libro, Cuando el cielo se viste de negro, escriban a www.epistre.net, para que la editorial Epistre nos ponga en la puerta de su casa, este libro, Cuando el cielo se viste de negro, allí conversamos, o estamos exponiendo acerca de los próximos años para el Perú, y estamos encontrando, o hemos encontrado, hemos calculado, se diría mejor, que la década del 20, sobre todo los años 25 y 30, son realmente letales para el progreso, para el futuro del Perú. Y justamente, por las cosas que estamos viviendo en este momento en el Perú, es muy difícil que Sendero, o digamos, un nuevo Sendero, no aparezca en la próxima década. Entonces, frente a esta situación, de que no deberíamos nosotros permitir que el Perú se termine, o se quiebre como un cristal, necesitamos que los presidentes en el Perú no mantengan el esquema de juramentación del 28 de julio, que se juramente al final de enero, y esa juramentación, y reservar solamente el 28 de julio para la celebración de la independencia del Perú. Pero, la juramentación presidencial al final de enero, y lo que vamos a conseguir es la sumatoria de polos, polos y antipolos, y eso va a permitir que el Perú progrese grandemente, y no vamos a ver la ruptura, o sea, la quebradura total de la democracia del Perú en la próxima década. Entonces, no celebrar el Bicentenario. Yo estoy, porque no deberíamos de celebrar. Y también, ¿sabes por qué? Pienso que no deberíamos celebrar. Y las personas que postulen para la presidencia del Perú para el año 2021, que hemos señalado, tú me has escuchado, que son personas, las que tienen más posibilidades para alcanzar la presidencia, son de Géminis y de Acuario. Estos dos signos, candidateando en el año 2021, digamos, ayudan grandemente a que el Perú pueda salir adelante. Pero nosotros decimos que si se juramenta el 28 de julio del año 2021, el Perú no va a poder sostenerse para los próximos años, ¿de acuerdo? Vamos a seguir cuesta abajo, vamos a quebrarnos. Y es tarea de todos que las autoridades nos escuchen y los seguidores de Rubén, de los astros del éxito, le hagan llegar este mensaje a todos ellos. ¿Cómo? Compartiendo esta transmisión. Y justamente te digo que si quisiéramos nosotros frenar el avance de grupos de extrema izquierda, bueno, justamente le pedimos a aquel que quiere postular a la presidencia del Perú y que no está conectado con la extrema izquierda ni con lo de la izquierda ni con el centro ni con la derecha para poder captar, digamos, el voto de la gente joven y que no quiere estar, digamos, unida a la corrupción de la República del Perú, es justamente tener dentro de la plataforma de trabajo para la presidencia la fundación de la Segunda República del Perú. Rubén, estamos en programa edición especial por 28 de julio. Felicidades, fiestas patrias a todos los que... Tenemos una llamada, ¿no? A todos los que se están conectando. Sí, efectivamente, Rubén, tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Primeramente felicito por el exitoso programa que tiene. Gracias. Y gracias por la respuesta mi nombre es Yolanda Gladys. He nacido el 15 de junio del año 44. El 44, ok. La hora exacta no sé, pero creo que fue en la tarde. En la tarde. Rubén, ¿podemos hacer algo? Es que no tenemos... Bueno, por supuesto, podemos hacer... ¿En dónde? ¿En qué parte naciste, Yolanda? En Cusco, específicamente en Urbamba. Cusco, Urbamba. Qué lindo que es Cusco. Me gustaría regresar. Muy bien, voy a escribir. Ok. Rubén, mientras tú vas calculando, yo tengo que dar los colores de la semana. Así que acomódense. Bien, para hoy, 28 de julio, si es que tú tienes alguna fiestecita ahí para celebrar con tu familia, ir a bailar, tal vez tienes una cita, tienes que vestir de colores de la gama de grises, azul, tal vez gris azulado, gris medio verdoso, pero casual. Como nuestro camarógrafo. Ok, hasta mañana, 29 de julio, a las 7 p.m. Ok, y luego, el 29 de julio, a partir de las 7 de la tarde hasta el martes 31 de julio, que es la cita con Rubén, debemos vestirnos proyectando integración. Entonces, ¿qué colores transmiten integración? Pues los verdes, los turquesas, los celestes, el azul, el azul oscuro y también el morado. Rubén, hoy te has venido de gris. Bueno, estoy sintonizándome con Acuario, la parte gris plateada. Bueno, yo estoy... Bueno, yo no hice caso hoy Acuario, me vine media patriota. Bueno. Media nomás, no tan rojo. Ok, perfecto. Entonces, para nuestra amiga Yolanda, antes de que... Porque veo que tu batería está grande ahí de preguntas, ¿no? Sí. Entonces, en la pantalla nosotros podemos ver el mapa de nuestra amiga Yolanda. Ella dice que nació por la tarde, no dice exactamente a qué hora. Mi respuesta puede ser muy vaga, ¿de acuerdo? Porque no tenemos la hora exacta. Pero si tú hubieses nacido a las tres de la tarde, diríamos que tú eres un amuleto a la buena suerte económica de terceras personas. Y aquí quiero aprovechar justamente de la maravillosa llamada de Yolanda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no conocemos la hora de nacimiento de una persona, lo que tenemos que recurrir es a los eclipses. Entonces, el eclipse del 11 de agosto que está ocurriendo en el signo de Leo nos va a decir a qué hora puede haber nacido nuestra amiga Yolanda. Pero, ¿cómo? Tendríamos que, por los próximos seis meses, registrar problemas, contratiempos y dificultades que se te puedan presentar, Yolanda. Y a partir de eso, nosotros vamos a poder señalar tu hora de nacimiento. Pero tendríamos que hacerlo dentro de unos seis meses. Ok, Rubén. Bueno, dentro de seis meses, entonces, Yolanda, nos llamas. Ok, Rubén, retomando el tema ya acerca de nuestra independencia del Perú, ya que hoy celebramos el aniversario número 197. 197 años. Cerca del bicentenario, que no debemos celebrarlo. Yo tengo una pregunta muy importante. Y es acerca... Ya hemos estado hablando de Augusto Beleguía, que fue expresidente. Y quiero preguntarte ahora acerca de una persona persona que también fue presidente en su momento, pero que causó mucho revuelo. Y es de Alberto Fujimori. Es más, tú tienes... Me comenta que tienes la hora exacta de nacimiento de Alberto Fujimori. Y es que... ¿Qué pasó en el cielo para que Fujimori saliera electo en la presidencia? Sí. Tengo la fecha de nacimiento el día que él nació. Inclusive, yo tuve la fortuna de conversar con el expresidente y me dijo que él no nació el 28 de julio, pero... que nació el 25. Pero, ¿qué es lo que determinó que él llegue a la presidencia? Tendremos que remontarnos al año de 1985, que es cuando justamente el expresidente Alan García cambia el protocolo de juramentación presidencial de la tarde, de las 4 de la tarde para el mediodía. Antes de él, los presidentes, cuando tenían oportunidad de juramentar, si es que los militares se lo dejaban, juramentaban a las 4 de la tarde. Inclusive, un poquito más tarde de las 4 de la tarde. Pero él, el presidente García, acogiendo a una sugerencia de que era mejor que juramente al mediodía para detener el avance del sendero luminoso, para que el Perú pueda progresar más rápidamente juramentó al mediodía. Y la juramentación de él, exactamente a las 12 del día con 36 minutos, colocó al signo de León en una posición tremendamente fuerte para que pueda liderar en los destinos del Perú. Por eso es que nosotros, y tú me has escuchado decir, Beatriz, que las personas que son del signo de Leo tienen las primeras oportunidades de progreso en el Perú. Sean nacidos o no nacidos en el Perú y son del signo de Leo, tienen buenas oportunidades de ser grandes empresarios, personas sobresalientes en el Perú. Entonces, para el año 90, cuando se presenta el ingeniero Alberto Fujimori, el del signo de Leo tenía prácticamente el camino abierto. Pero si Alan García no hubiera aceptado la sugerencia de juramentar al mediodía, hubiera continuado con el esquema tradicional antes de él de juramentar a las 4 de la tarde, estoy seguro que el presidente, el expresidente Fujimori no hubiera sido presidente. Ahora, claro, la pregunta que muchos me hacen es, bueno, si García, el presidente Alan García juramentó al mediodía porque es que fue un fracaso en su primer gobierno. Ya le hemos explicado que a él le nació un último hijo, hoy es el último hijo, y él nació de noche y cuando un hijo nace de noche trae muchos problemas para la familia. Y en este caso para un presidente es quien está dirigiendo los destinos del Perú. Bien, Rubén, entonces, la respuesta a por qué Alberto Fujimori fue elegido presidente. Rubén, ya, cambiamos de tema, ahora nos vamos con una consulta de las redes sociales que nos están escribiendo. Nos escribe Cecilia desde Ecuador. Cecilia, ok. Sí, Cecilia. Ella nació el 30 de abril de 1971 a las 11 y 10 de la mañana en Babaoyo, Ecuador. Babaoyo. Ok, Rubén, entonces, yo tengo el deber sagrado de decir los colores con los que debes vestirte esta semana. Ya para ir terminando, tengo dos más, ok. El miércoles 1 de agosto hasta el viernes 3 de agosto al mediodía, tú debes vestirte con colores vermelón y rojo que contribuyan al dinamismo que tú debes proyectar. Así que ya sabes, colores rojos o verbellones, ok. El 3 de agosto desde el mediodía hasta el 5 de agosto a las 8 de la noche debes vestirte con colores tierra, ocre, marrón y verde. Así que ya sabes, si tú quieres, tienes una cita, quieres salir a bailar o tal vez tengas una entrevista de trabajo y quieres obtenerla sí o sí, ya sabes con qué color debes vestirte para esos días. Ahora sí vamos con la respuesta, Rubén. Muy bien, antes de responderle a nuestra amiga Cecilia quiero señalar lo siguiente que está en relación con la respuesta para Cecilia. En 1821, el 28 de julio, alrededor de las 11 y media de la mañana se produce la proclamación de la independencia del Perú. Las personas, yo me defino siempre como una persona desconfiada que por más que me gusta hacer los cálculos, siempre, digamos, le pongo un pero, digamos, al final a los cálculos, a los pronósticos que muchas veces he hecho. Por lo tanto, no he confiado realmente en el horóscopo y no confío en el horóscopo de la independencia del Perú. Y eso a mí me ha permitido desarrollar un sistema de pronósticos para, digamos, eventos sociales en el Perú, que es a partir de la juramentación presidencial. Entonces, en el Perú los presidentes gobiernan por cinco años. Antes, en los tiempos de 1940, digamos, era seis años, pero ahora es cinco años el gobierno del Perú. y a partir de la hora de la juramentación nosotros podemos conocer lo que corrientemente decimos los ricos y los pobres de ese periodo presidencial. En el Perú se juramenta los 28 de julio al mediodía, por eso es que los del signo de Leo tienen más oportunidades de progresar, junto con los de Leo, Cáncer y Virgo. Pero la juramentación del presidente Martín Vizcara cambia el escenario y permite que ahora más bien sean las personas de Pisis y de Área las que tengan más oportunidades de progresar. Ahora, respondiendo a nuestra amiga Cecilia, en Ecuador se cambia el protocolo de juramentación presidencial y digamos antes, algunos años atrás fue en agosto, después fue en enero y ahora es en mayo, si no me equivoco es el 24 de mayo y la juramentación de los presidentes en Ecuador 24 de mayo permite que las personas que sean de Tauro y de Géminis tengan las primeras oportunidades de progreso en Ecuador. Por lo tanto, allí está nuestra amiga Cecilia que nació el 30 de julio de 1971 a las 11 y 10 de la mañana que es del signo de Tauro y entonces la juramentación desde que el presidente Correa cambia el protocolo o la fecha perdón, la fecha de juramentación para mayo está permitiendo a nuestra amiga Cecilia tener más oportunidades de progreso. Pero solamente en el año 2018 porque es del signo de Tauro hemos dicho que hasta enero las personas que son de Tauro tienen problemas contra tiempos y dificultades y esto es justamente lo que queremos ver justamente pueden ver ustedes aquí en pantalla Tauro está con necesidad de tener más la posición del estudiante que la del profesor o del líder hasta el mes de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces para mí esa sería la respuesta. Ok Rubén muchísimas gracias entonces a todas las personas que nos están escribiendo vía exitosa Go ya sea comentarios buenos comentarios malos en esta vida y de todo y bueno Rubén tengo que hacerte la última pregunta ya para terminar con este tema de la independencia del Perú según los astros y es que ¿qué es lo que tú y el cosmos ven para la próxima década en el Perú? ¿Qué es lo que se viene? Bueno Según el cosmos No veo nada bueno en principio discúlpeme que lo diga no soy de mal agüero Eso es algo que las personas que me conocen no saben Pero escúchame Rubén disculpa que te interrumpa pero ¿sí lo podemos cambiar? Bueno sí por supuesto por eso decimos nosotros tenemos que ir hacia la segunda república fundar la segunda república tenemos que ir a que nuestros presidentes juramenten al final de enero no el 28 de julio hemos dicho que tenemos que conservar el 28 de julio como día de la celebración de la independencia pero no de la juramentación presidencial entonces a la pregunta ¿cómo veo la próxima década? la veo realmente negativa para el progreso para el desarrollo de la democracia y me gustaría presentarte una serie de cálculos pero digamos les pido que lean nuestro libro cuando el cielo se viste de enero ahí se encuentran justamente lo que sucede es que hay varias fuerzas planetarias que están yendo en contra de la continuidad democrática del gobierno del presidente de turno a partir sobre todo de 1825 para adelante entonces yo digo hasta de repente no vamos a tener presidente vamos a ver una serie de revoluciones y en este momento vemos nosotros como ayer justamente en marcha de protesta 27 de julio yendo hacia el congreso para protestar contra el poder judicial y me pregunto ¿y por qué no han ido al poder judicial a palacio de justicia a protestar? ¿por qué se han ido al congreso? porque en realidad las intenciones es también de tratar de tumbarse digamos con las protestas al congreso pero esto responde a algo y es que después de 84 años el planeta de las protestas de la rebelión de la revolución ingresa al signo de Tauro y Tauro no es un signo afín con Leo por eso es que digamos la gente se reúne a protestar contra el gobierno a protestar contra el presidente y esto no va a terminar porque digamos el señor tiene que el señor Vizcarra adelante las elecciones porque eso va a continuar es un tiempo que vive el Perú hasta el año 2024 y de ahí empalma otro tiempo mucho más más letal para la continuación democrática del Perú entonces veo que desde el año 2018 pero lentamente y se sube en intensidad al año 2021 es más letal hacia el 2025 y digamos los años 2025 2030 son terribles Rubén entonces qué hacer qué hacer justamente a eso tenemos que refundar el Perú una vez más no debemos permitir que se mantenga el esquema del 28 de julio tenemos que ir tenemos que encontrar la forma pero quiero otra vez traer al presente lo siguiente cuando en el año de 1985 se acercó la propuesta de que los presidentes no juramenten por la tarde y no al mediodía la respuesta del congreso fue negativa dijo no pero la voluntad del expresidente García se impuso y dijo yo juramento al mediodía no juramento por la tarde tendría que haber algo así de repente para que el próximo presidente diga un momentito no juramento el 28 yo juramento en enero lo que estoy contando quizás los congresistas se pueden estar riendo pero hay que encontrar la fórmula porque si no vamos a vivir momentos terribles se nos está acabando se nos está agotando el tiempo y es que de acuerdo a todos los puntos de vista que nos estás dando todos los puntos relevantes yo quiero preguntarte si es que estos grupos revolucionarios como por ejemplo Sendero Luminoso pueda rebrotar sí porque de acuerdo con el ciclo de los eclipses hubo un eclipse justamente el 10 de agosto de 1980 perdón que se asocia con el surgimiento de Sendero Luminoso y si de ahí seguimos ciclos de 30 años vamos a encontrar que desde 1980 más 30 2010 del 2010 Sendero se reagrupa y tenemos que sumar 14 años sería 2010 más 14 2024 y de ahí nosotros vamos a sumar 4 años que son los años de enfrentamiento abierto de parte de Sendero Luminoso entonces hay que ver cómo se frena esa situación y nosotros pensamos que la podemos frenar con el surgimiento de la segunda república bien Rubén entonces tenemos una última llamada nos comentan hola buenas noches hola que tal hola buenas noches bienvenido a los otros del éxito y felices fiestas patrias ¿cuál es tu nombre? José José ¿cuándo naciste? damos tu fecha exacta de nacimiento 1 de junio de 1979 ¿a qué hora? 12 y 5 de madrugada 12 y 5 0 con 5 entonces en Pueblo Libre ok José muchísimas gracias bueno mientras Rubén está haciendo la consulta respectiva a la computadora nueva yo tengo que hacer una última mención y es hacerles recordar que este martes 31 de julio tenemos una cita todos ustedes junto Rubén junto conmigo junto al productor David en la Feria Internacional del Libro y es que vamos a estar presentando el libro cuando el factor 3M del éxito perdón y nada solo me queda invitarles y ustedes inviten a su familia inviten a sus amigos va a ser una tarde muy linda muy interesante llena de de información de cosmobiología que es ese es el punto de vista que vamos a tener Rubén ¿qué es lo que tenemos para José? bueno antes de responder a nuestro amigo José la presentación de nuestro libro el factor 3M del éxito nombre completo factor 3M del éxito manifiesto el manifiesto en pocas palabras es un documento de rebeldía de protesta y nosotros justamente elegimos y nos aceptaron que presentemos el libro el 31 de julio porque justamente ese día 31 de julio Marte está rozando entre comillas lo de rozando la tierra está muy cerca de la tierra y cada vez que Marte se acerca a la tierra hay protestas marchas como la que hemos visto ayer en el Perú en distintos lugares del Perú y que van a continuar porque justamente lo que Marte trae son protestas a nivel mundial y justamente esa es nuestra protesta contra la astrología que la astrología te condena no te puede condenar la astrología tú necesitas saber que puedes cambiar tu destino y el factor 3M del éxito lo indica y ahora sí para nuestro amigo José señalar lo siguiente que los eclipses de sol están optando sobre la zona del trabajo mantén tu trabajo no quieras cambiarlo consérvalo y para a partir de noviembre 2018 por un año trata de estudiar ir a las aulas si ya saliste de la universidad ok regresa porque es muy importante que te capacites y de esa manera vas a encauzar el desprestigio al que estás expuesto desde noviembre del año 2018 por un año ok Rubén entonces se nos ha agotado el tiempo muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito ya saben que ese 31 tenemos una cita y el sábado siguiente también a las 7 de la noche y como dijimos vamos a sortear a pedido justamente de nuestra casa exitosa una carta astral no una carta sino la lectura el análisis de una carta astral personalizada así que así están mis amigos entre todos los que vayan uno de ellos va a ser el ganador bien muchísimas gracias entonces Rubén un gusto compartir contigo esta noche y a todas las personas que nos están viendo felices fiestas patrias ya saben que el cambio empieza con ustedes así que Rubén felices fiestas felices fiestas a todos felices fiestas patrias para todos los peruanos chao y a todos los peruanos chau 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 Gracias por ver el video.